Hola, buenos días a todas. Gracias a Naciones Unidas y al Comité contra Desaparición Forzada, pero sobre todo a ustedes por la oportunidad de hablar sobre la experiencia de las víctimas en México. Mi nombre es Grace Hernández, soy hermana de Dan Fernández, quien fue desaparecida en el año dos mil ocho en el norte de México por agentes militares que trabajaban también para un grupo criminal llamado Los Zetas. Desde el inicio de esta tragedia que digamos recientemente acaja mi país, si bien no es algo nuevo porque ya habían sucedido en el periodo de los años sesenta, setenta, ochentas, pero en un contexto de persecución política, a partir del año dos mil seis nuevamente vuelven a aparecer las desapariciones como un delito recurrente, pero este agravado por la gran cantidad de personas desaparecidas y la complicidad de las autoridades con los grupos criminales que principalmente se llevaban a las personas, pero que lo hacían con la participación y adquiescencia de las fuerzas del estado. Las víctimas hemos tenido un gran aliado desde entonces que ha sido permanente y constante como lo es Naciones Unidas y sus diversos mecanismos. Eso quiere decir que desde el principio tanto grupo de trabajo contra desaparición forzada como el comité desde su creación han estado al pendiente de lo que sucede sobre las desapariciones en México. Si bien mi país confirmó, firmó la la convención en el año dos mil nueve, fue sino hasta apenas el año dos mil veinte que ratificó la competencia del artículo, ratificó el artículo treinta para que el comité pudiera recibir las comunicaciones individuales. Eh sin embargo, mucho antes de esta ratificación, el comité ya venía solicitando al estado mexicano información sobre qué estaban haciendo para buscar a las personas y para atender a las víctimas y procurarnos justicia a a a nosotros como familiares. Estas recomendaciones eh están basadas en la información que el estado mexicano tuvo que proporcionar en tres ocasiones al comité y que fue secundada o que de forma alternativa las organizaciones de sociedad civil y las víctimas eh también informamos al comité justamente para hacer contrapeso o tratar de poner uno un enfoque más objetivo de la realidad de los avances en la búsqueda y en la investigación de lo ocurrido a nuestros familiares. Eh estas estas eh estas recomendaciones lo que hicieron fue convertirse en nuestra agenda de trabajo justamente porque los expertos decían lo que hacía falta que el estado hiciera para poder atender. Le decía tienes que tener una ley que tipifique el delito de desaparición eh tanto forzada como la desaparición cometida por particulares. Tienes que tener un registro de las personas desaparecidas pero en el contexto de cómo se estaba dando en México el 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 fenómeno y las consecuencias de este delito parte de las recomendaciones se empezaron a hacer sobre los temas forenses respecto a la necesidad de tener un registro nacional forense con los datos sobre las personas fallecidas y que no tenían identidad y que era necesario tener eh conocimiento más específico que nos pudiera llevar a a su identificación. Estas recomendaciones fueron tomadas por las víctimas, los colectivos que en en como nos agrupamos para poder presionar al estado mexicano construir todas las políticas públicas para darnos un una atención inmediata a los nuevos casos pero también para hacer las investigaciones y las búsquedas efectivas de de quienes ya teníamos unos años eh esperando una respuesta. Para nosotros era tan importante que el comité pudiera venir a constatar porque no es lo mismo lo que un estado pueda eh informar en en doscientas cuartillas o o en el número limitado de caracteres que que solicita el comité y otra cosa muy diferente es el ir al lugar y escuchar a las víctimas pero también escuchar a las a las autoridades. Fue así que por más de tres años las familias estuvimos haciendo campañas y presión política y mediática para que el comité pudiera ser invitado a a venir al estado y finalmente lo logramos el el pasado noviembre de dos mil veintiuno. Estuvieron diez días en nuestro país, visitaron quince estados de la república, de los treinta y dos que son, sin embargo, se reunieron con víctimas de todos los estados, lograron movilizarnos hacia las ciudades cercanas para poderles dar información sobre lo que hemos visto, documentado, vivido, sufrido y padecido para eh buscar a nuestros familiares. El comité no solamente tuvo la apertura de escucharnos, sino también la voluntad de acompañarnos a los trabajos forenses que hacen las propias víctimas para buscar a los que están lamentablemente sin vida y que fueron enterrados clandestinamente en lugares que no están destinados para ello y que tenían la intención de volver a desaparecer la evidencia de que esa persona falleció. El comité tuvo la oportunidad de ir a a lo que llamamos los campos de exterminio y ver el trabajo de las familias y ver la misma preocupación que nosotros tenemos. Entonces, las recomendaciones que salió de la visita del comité de escuchar a las víctimas, pero escuchar la versión de las autoridades y ver que estas son completamente opuestas porque sabemos las autoridades quieren engrandecer los pequeños esfuerzos y las familias queremos maximizarlos, ¿no? Tratar de estirar la voluntad política para que algún día tengamos la respuesta de qué fue lo que pasó con nuestros familiares y poder tener justicia hacia hacia quienes cometieron este delito. Por un lado, el el que se puedan recibir las comunicaciones individuales hace una complementariedad de la visita porque es la información específica de los casos en donde van a poder ver de forma reiterada cuáles son los errores principales o cuáles son las las carencias que tiene cada uno de los estados en atender e investigar y buscar a los desaparecidos. Pero también tiene esta parte de lo que desde la perspectiva de las víctimas que somos, quienes hemos estado dando seguimiento a la investigación y hacemos labores de búsqueda y padecemos estas carencias, es información que le permite al comité poder dar mejores y más amplias recomendaciones. Es por esto que las familias, como una de nuestras principales estrategias hacia cómo se debe de atender el fenómeno de las desapariciones, hemos apostado por apoyar no solamente la ratificación de la convención para recibir comunicaciones individuales, sino la importancia de la visita y sobre todo el cómo se retomen estas recomendaciones porque son una herramienta más para nosotros en la exigencia de la de la búsqueda verdad y justicia para nuestros familiares. Espero que estas jornadas sean de éxito para ustedes, que puedan tener muchas ideas que les ayuden a poder generar estas dinámicas y políticas públicas tan necesarias para la exigencia de verdad y justicia. Les mando un abrazo a todos. Gracias.